¡Muy bienvenidos a un video más de Just Dance! Y esta vez vamos a probar el Gentleman AMBAR Normal Cargando Entrando Y... Vamos a interpretar la canción Y vamos a ver ¡Esto ya! ¡Vamos! ¡Vuela acá! ¡Ah! ¡Vuela acá! Que como que estás pinteando, ¿eh? Ah, si no vuela verga no te cuentan, ¿eh? ¡No haras! ¡No haras! ¡Ah, no hagas! ¡Ah, no! ¡No hagas! ¡Suscríbete! 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 ¡Uff! ¡Uff! ¡A la galera! ¿Cómo eres de paso? ¿Era así, no? ¿Así era? ¡Hola gente! ¡A la gente fuera acompañada! ¡A la galera de hoy en Shoot Dance! Espero que les haya gustado este video. Dejen su like. Me ha ayudado bastante. Obviamente lo saben. Más likes hay más chance de subir otros videos más rápido. Porque esto de grabar, editar y cortar y manejar es una pendejada. Pero igual... Espero les haya gustado. Y nos veremos hasta la próxima. No me faltan, weón. Me faltan varias, está bien.